No, 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 güey. Por el carro no, está bien lindo. No empieces, no. Di hola a todos sus compas. Ah, güey. ¿Cómo la baila? El fiojo surfo. A mí. Lidia, Lidia. Ven, di hola. Alex. A ver, que bailes. ¿Qué bailes? La baila, brazo. Ya, ya, retro. Retro, sí. No quieren. Un abrazo. Di hola. Es una amiga, hermano. Vicky, ¿dónde vas? Ven aquí, Marisabel. Marisabel. No, no, ya, dale. Machín. ¿Un abrazo? Cuando ven aquí, luego te la aprecen. Un abrazo para él. Ah, un abrazo para él. Sí, ese. La neta. No te lo mando nada más. Ay, yo no mando la saques. No. Marisabel, Marisabel. Marisabel. Ya, ni refresco. Ella es la que está. No, ya, no. Ella, ella, mire. No, ya te lo hice. No, ya te lo hice. Ella, ya está preparado. Ella es la que está secuestrada. Tómate este, tío Juan. La tenemos secuestrada. Jenny Rivera, Jenny Rivera. Alex. ¿Quién es ella? Jenny Rivera. Está. No anda metada. Ah, bueno, pues ella no. Ella no está preparada para su gran estreno en Televisa. No. Pero Miriam sí, ¿verdad? ¿Qué? Tú estás preparada para tus gran estreno. La verdad. Ella es la artista. Yo soy el cantante. Y yo soy el asaltante. ¡Eh! Ya está con la mano estirada. Ábrale. Ábrale. No, pero mantén apretado. No, pero mantén apretado. No, pero mantén apretado. Cada vez que hables, mantén apretado. ¿Cómo te llamas? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Si te toca, te toca. Si te toca, te toca. Pégale el qué. Aunque no te toques. Aunque no te toques. Ah, Karina, pues está en el viento. O sea, si te toca, te toca y ya. ¡Ay! No te animas. No te animas bien. No te animas bien. Oh, claro. No creo. Y ahí va a estar para evitar. Tira el otro. Tira el otro. A ver. Cuidado. Ia. Yo voy a ir. No, no, no. Platícame algo. Ale, estás un patrón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No te animas bien. No te animas bien. ¡Ay! Sí, ya. Todas las nachas. Ya me envió. Los que tienen nivel. Los que están vacías. No, sí, mía. No. Es que, ok, te toca. Yo no dije. ¿Qué? Te toca. Te toca. Sí, sí. No, no, no. A ver, te sigues. A ver, te sigues. A ver, te sigues. A ver, te sigues, pues. Sí, Karina. No, aquí, agua es tuya. Es que si bien, bien, es. No más tú, pues. Es que tú y yo, bueno, me lo mostré. A ver, Karina. Vas a ir a decir a. Así todos. No, no. Mira. No obligues a nadie a lo que no quieran hacer. A ver. Este es, este es hijo del papá. Ni, ni, ni. Ni, ni. Ni, ni. Ni, ni. No poleo. Ni, ni, ni. ¿Tienes poderes? Yo poleo con la gente que es mala. A ver. Ya, 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 ya. A ver. A ver, ya, ya. A ver, ya, ya. A ver, ya, ya. A ver, ya, ya. A ver, ya, ya.